Están haciendo fila para poner la espontánea. La escultinante, barrio. Lo oí como que el pollo ya les había ganado la cabeza a todos. Estaba muy obsesionado. Dejaron la parte de lo que era la persona fuera de la casa. Como dijo Chizo una vez. Ya había dicho una vez. Yo, en la primera vez, entré diciendo que yo iba a ser yo. A mí me parece recontravalioso. Pero yo nunca dejé de ser como soy. Y cuando me tocó entrar por segunda vez, dije no, eso no me sirvió. Voy a dejar Chizo afuera y voy a entrar. Como jugadora de asiento. Sí. No lo comparto mucho. Yo pienso que la cantidad es la cantidad. Es una. Es una. Obviamente. Ningún juego, ni 400.000, un millón de pesos, vale lo que vos sos. Ale, vamos a repasar tu salida. Y vamos a ver lo que pasaba en la puerta de la conferencia. Porque justo era Giselle, la que estaba ahí, ha sido de la fila. Sí, está bien. Y sobre el final, dice bueno, no, para, curame un cachito que voy a saludar a Ale. Vamos a repasar. Salida de Ale, anoche, domingo, en vivo, en la casa de la normal. Seguimos chavando, ya se viene el debate. Vamos. Qué loco, ¿no? Así se veía. Así se vio. Sí, sí. Qué loco, sí. ¿Tú creíamos que saliera por lo bueno? ¿Alto? ¿A qué creías? Yo la verdad tenía la mente blanco desde anoche. No podía dormir. Estaba pensando un montón de cosas, opciones para conseguir lo que vine a buscar. Estaba re contento porque sí se me ocurrieron un montón de opciones, un montón de cosas y cada uno de esos que salía. No, no pensaba. ¿Sentías vos, Ale, que como que estabas llegando tu tiempo de abandonar la casa, ya de salir? La verdad que ya me estaba imaginando la semana que viene y no quería saber nada. No quería saber nada. Ya no hay por qué detenerse, el ambiente se volvió muy frío, muy... Muy tenso. Tenso, horrible. La verdad era muy feo. No sé cómo se ve de afuera, pero era feo del ambiente. Era cuchicheo por todos lados. Era una cosa fija en la cabeza y nada más. No importaba nada. ¿Cómo te afectó la salida de luz? Bastante. Sí, me sentí muy sola. Ahí sí que me sentí muy sola. Ahí me sentí muy sola de verdad. Tú te ha sido una fulminante. Tú te ha preguntado. No, te preguntás. Quiero sacarme la duda. Y si te decía que estaba libre, no lo ibas a hacer porque estaba caliente. Estabas enojado. Sí, sí, sí. ¿A quién se le ibas a mirar? No se le iba a pensar en ese momento. Ah, ¿verdad? Sí. Y te digo, te miento. No sé a quién se le ibas a mirar. Porque era de bronca, de calentura. No, no. Sí, te estaba muy emblocado. O sea, mismo por un montón de cosas que se me venían mezclando en la cabeza de mi pasado, digamos, que me pasaba encima cuando se fue el bus. Se me mezcló todo. Eran, tenía hasta sueños con cosas que ya habían pasado. Me quedó una de cosas malas como que me traía todo mal. Me dio como de problema. Porque eso mismo fue el primero de la jarrita del tío que se rieron de esa jarrita. La famosa jarrita del tío. Sí. Que se romó una cruce fuerte. Sí, a mí no me causó mucha gracia el que le haya causado gracia. Es como que se reían de los problemas que puedan tener porque no me quedó loco de conozco nada. Es complicado encontrar el límite en una convivencia con desconocidos, ¿no? No todos tienen el mismo concepto de respeto, de código, de... No, no, casi no hay código. ¿Vos te considerás fácil para la convivencia o complicado? Complicado. En sí, como te dije, es una persona solitaria, cuando tenga convivencia, por ahí, no soy de ir a joder a nadie. Pero no me jodan porque soy muy... Muro allá. Muro allá. ¿Dormías afuera muchas noches? ¿Dormías en la recusera? Sí, sí, sí. ¿Por qué eso? No, las habitaciones cerradas, sin una ventana, sin el ruido ni del viento, ni del agua, ni nada. Es una cosa muy... que más que nada te hacía concentrarte en tu pensamiento. Es como que... en el descanso. Entonces, nada. ¿Y vos lo querías escuchar, Omar? No, no, no. Lo que sí lo he puesto por clave. Reguistas todo el tiempo carcajadas, esto que lo otro, que no es de amargo, pero ya un momento que estás cansado, querés descansar. Y si vos te molesta una vez, te quejas y era una cosa, eh, amargo, que eso, de otra, entonces era difícil. Yo, nada, tengo diez hermanos, cuando éramos chiquitos dormíamos todos en una habitación y eso, eh, me, se necesita, llegó a un punto que querés estar solo, no, no, el más común. Claro, para vos era como un viaje al tiempo, porque por lo menos tanta gente era como... Sí, sí, era muy molesto para mí. Cargadísimo. Eh, vamos a ver, Ale, lo que pasó en la casa a partir de tu salida, las repercusiones. Sí. Hubo del lado, tuvo un grupo, digamos, en el Pilar, pero también la subo del lado del grupo de Pilar, pero era una gran salida Pilar, vamos a ver con el Pilar. Sí, todos me dijeron. Sí, claro. Me dijeron tranquilo, me dijeron. Vamos a verlo, dale. Vale, por vos, en algún momento. Lo que pasa, primero iba por el Cordobel y ahí es donde nadie entendió el cambio. No, ya sabía. Y lo que nos tiene desconsertado aquí, se imaginaba, es que no le haya mucho caso, como tal el plural. Claro. Él me decía, no, quédate tranquilo, vos no te vas, no te vas. Es como que si estuviera claro todo el tiempo que el joven maneja él, como le dijeron un montón de veces al centro de la casa, el que apunta aquí está, se va. Claro, cosa que esta vez no sucedió. Cosa que esta vez no sucedió. Bueno, tenía muchas ganas que se vaya a poder ver. Pero la semana que viene va a tener muchas ganas que me vaya yo. Claro. Pero le llama la atención eso, le llama la atención que no se le haya pasado lo que hizo el equipo. Ale, ¿te costó armar una especie de alianza o de juego en equipo con el Cordobel? Porque se nos miraban todos los tipos de jugadores. No, no, fue antes, eso fue antes de la salida del Cordobel. Porque Iván ya nos miraba siempre a vos y vos nos mirabas siempre a él. Sí, sí. Porque era una cosa que nos cruzamos, él estaría en el baño y yo entraba y ni nos mirábamos. Era una cosa que no le aguantaba la voz, nada. Era una mala onda de jugar él. Después, un cachito grande de que se vaya a él, a veces la última semana o las últimas dos semanas, me empecé a cambiar un poquito con él. Pero como ya venía insistiendo, insistiendo en que quería que se vaya, que se vaya, y cuando me tocó la verdad, dije, bueno, ya la uso, la uso. Claro. Tanto esperé para que me toque y ahora que me está empezando a agragar un poquito más, la uso y vaya. Vamos a ver algo de tu parte de todo lo que viste en tu casa y algo que tuvo que ver también con el Cordobés y con los momentos en los que quizás las diferencias eran fuertes, has tenido cruces fuertes con el Cordobés. Teóricos, ¿no? Nunca hubo una levantada de vos ni una pelea como la de Jonathan y Christian, por ejemplo, la vos te encontró durmiendo o en la habitación. Pero sin diferencias conceptuales, fuertes, donde cada uno definía su posición. Vamos a ver esto y seguimos con el debate. Pero vos no... Ah, pero vos sos... Él no es... Él no es... ¿Era homosexual? ¿Sí? ¿Sexual? No, no es... ¿Qué homosexual? No, es distinto. ¿Qué homosexual? Que vos te hablas con el mismo sexo. ¿Y el sexo en el filibro? No. El sexo no es el mismo sexo. No, no, bueno, pero lógicamente el primero es homosexual. Después hay diferentes ramas de homosexuales. No, 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 está. ¿Esto el sexo no es lo que no tiene el número oscuro? No, eso sí. Bueno. Bueno. Yo no sé de los dos. No sé de los dos. ¿Qué es el sexo? ¿Qué es el sexo? Obviamente con el tropeo. Ahora sí, no. Porque todavía es un sexo. Sí, es un sexo. Sí, es un sexo. Pura chava difícil esa. Un momento difícil, ¿no? Digo... No, es cordero estaba como una posición en la que no... Sí, sí, él estaba en una... yo estaba re tronquita. Me acuerdo, pasé, estaba re tronquita. ¿Hubo convenios en la casa donde, aunque sea por un segundo, se te pasó por la cabeza? ¿No? ¿Para qué entré? No, en serio no. Por ahí en algún momento, en algún momento, no me acuerdo. Vinculado a la bronca. ¿Y alguna vez vinculado a vos, a tu historia, a lo que fuiste, a lo que en la mesa junto contaste de tu historia? ¿Hubo un momento donde sentiste que no te entendían? ¿O que tocabas tus pies? ¿O que no dudabas tus pies? ¿O que no dudabas tus pies? ¿O que no dudabas tus pies? No seguro de entrar. Me preguntaron, ¿está seguro? ¿Estás seguro? Y sí, no seguro, no me arrepiento de nada. Lo feliz de haber entrado. ¿Te parece, Ale, que... que alguien dentro de la casa no entendió o no tomó bien lo que vos contaste? ¿O se tenés la sensación de que todo el mundo entendió y aceptó y comprendió lo que vos contabas? La verdad no me interesaba mucho lo que pasa dentro de la casa. Era lo que pueda repercutir afuera, lo que pueda servir afuera, no lo que se pueda entender o no afuera. Lo que pueda servir, eso es lo único que contaba. Cuanto más se instale el tema, ¿no? Exacto. Y... Se recataba lo bueno, no lo... Claro, no te parabas en lo negativo, ¿no? ¿Crees que afuera, ahora que saliste del tema, se instale un poco más y... Y, digamos, se va a poder llegar, digamos, más prontamente y no tener que pasar por todo lo que ha pasado de vos? Porque las personas están, digamos, en este tema como vos en esta lucha o... Vos decís, uy, no, pero no será, esto fue mal, ¿no? No, no, el mal no fue. Para nada, ya, con que haya sido una sola persona la que me mandó a decir gracias y todo lo demás, eso ya está. Una sola persona. Vale la pena todo lo que vine a decir, digamos. ¿Qué te gustaría que pase ahora que saliste? Digo, gustarme, gustaré un montón de cosas, que salga la ley, que no sea tan difícil de llegar hasta donde yo llegué, que no se tome tanto tiempo. Porque una persona como yo por ahí está en la lucha y cuando ve que falta tanto se deprime, se echa abajo, no quiere saber más nada. Baja los brazos. Baja los brazos. Y nada, no sé, que sea la cosa más fácil. ¿Cuánto hace que está vos con tu cruzada, con tu lucha? O sea, tuve cuatro años haciendo trámites, me salió febrero del año pasado la autorización para la operación y, bueno, me das cinco años, me gusta, hasta el día de hoy, cinco años. Pero con resultados. Con resultados, absolutamente. Vamos a hacer una pausa, ¿eh? A la vuelta, vamos a seguir charlando con Ale de este tema, de muchos más que su paso por la casa de Eran Hermano. Y también va a haber debate, claro que sí, va a haber debate. Todo a la vuelta del corte. Ya venimos, no se van.